La Asamblea Departamental de Arauca instaló el tercer periodo de sesiones ordinarias del 2020. Varios proyectos serán dedicados por parte de la Administración Departamental. El día de hoy damos inicio al tercer periodo de sesiones ordinarias que se hace a partir del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre. Son dos meses que dura este periodo de sesiones ordinarias y es el tercero. Efectivamente arrancamos y esperamos que de la mano de Dios se hagan las cosas de la mejor manera como se lo hicimos saber al doctor Daniel, delegado del señor gobernador para estas instalaciones. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Carlos Hernández, dijo que el secretario de Hacienda en su intervención aseguró que radicarán algunos proyectos. Ya lo decía en su instalación el secretario de Hacienda que hay unos proyectos que tienen una importancia muy estratégica teniendo en cuenta la dificultad de recursos. La verdad son buenas noticias si vemos que ya prácticamente se habían hecho unas apropiaciones de las diferentes estampillas, de las diferentes fuentes de financiación para hacer el pago del pasivo pensional que hoy se libera. Eso es una buena noticia porque muy seguramente bajo la planificación del gobierno vamos a poderle llegar a cubrir algunas iniciativas, falencias que se tienen o necesidades de la comunidad con estos recursos que estamos hablando casi de 18 mil millones que a mi juicio en una dificultad como la que ha sido este año con lo que representa el presupuesto del departamento pues es un aliciente que será muy importante para la ejecución que viene el año 2021. El presidente de la Asamblea manifestó que la agenda fue abierta para los diputados para realizar el control político a los secretarios de despacho. Se abrió la agenda porque muchos en su momento pretenden o querían que en las sesiones extraordinarias se llevaran allí controles políticos que no lo permite la norma. Hoy lo expresé abiertamente, le solicité de la manera más respetuosa a mis colegas, a los diputados que se está abierta la agenda precisamente para la planificación y la solicitud de estos controles políticos que a mi juicio serán varios, teniendo en cuenta que así, si bien es cierto hace un año muy difícil también es importante generar una evaluación dentro de las diferentes dependencias. El líder político señaló que uno de los primeros que pasaría a control político en la Asamblea Departamental será el director de la Unidad de Salud por la pandemia del COVID-19. Sí le he pedido respetuosamente a mi juicio, es importante, para nadie es un secreto que la punta de lanza de la administración en este difícil año ha sido el tema de la unidad y obviamente sobre los hombros del doctor Contreras recae mucha responsabilidad que la comunidad y nosotros como tal queremos saber cómo ha sido ese avance, qué ha significado estar al frente de esta circunstancia tan difícil como ha sido la pandemia del COVID-19 y por lo tanto no puede escaparse a tener esa información de primera mano y hacerle la solicitud al doctor Contreras para que se presente aquí en la Asamblea y le pueda dar rendición de unas cuentas que todos queremos, no solamente los diputados, sino la sociedad araucana. En las sesiones de la Asamblea Departamental será prioridad el debate de la pandemia del COVID-19 y en qué se han invertido los recursos. Indiscutiblemente estaría como prelación el manejo del tema del COVID, lo que hasta el momento ha sido, lo que viene y muy seguramente lo que tendremos que esperar frente a esta dinámica que ha sido muy difícil y que de una u otra manera nos ha llevado a generar improvisaciones muchas veces dentro de la inversión en la cual estaba planificada o en la cual nos reunimos en el mes de enero, que se conformó, se creó ese plan de desarrollo y que se socializó, pero que desafortunadamente esta pandemia y esta dificultad nos ha llevado a hacer una reingeniería cada día, de tal forma que esa planificación ha estado en vilo. Por el momento no se conoce fecha del control político que se le haría al director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca en la Asamblea Departamental.